... Chicos, ¿su nombre? Mariano. Andrea. ¿Qué pasó con Andrea y Mariano? Bueno, nosotros hacía tres años que estábamos buscando un bebé y bueno, no podíamos conseguirlo, ¿no? Y bueno, probamos con un montón de estudios, de cosas y bueno, no pasaba nada, ¿no? Llegamos a la iglesia hace siete meses y bueno, empezamos a firmarnos en Dios y por sobre todas las cosas a tomar decisiones, ¿no? De consagrarnos para Dios y bueno, Dios hizo el milagro. ¿Oraban en la célula? Orábamos en la célula, tanto en la de ella y en la nuestra, de hombres y bueno, Dios hizo un milagro, ahora ya está embarazada de dos meses, gracias a Dios y... ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¡No lo pueden creer, dice! ¿Tu nombre? Jorgelina. ¿Qué pasó, Jorgelina? Contale a la iglesia lo que Dios hizo con tu vida. Bueno, yo soy la cabeza de mi familia y veníamos orando por un sueldo porque tengo cosas para arreglar en mi casa. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. Vos y tres hijos para mantener. ¿Y qué pasó? Y bueno, hoy Dios terminó de cumplir el sueldo que venía pidiendo yo para poder arreglar mi casa, el techo y un montón de cosas que tengo que arreglar. Y bueno, hoy soy masajista de pilo y bueno, había poco trabajo y bueno, me mandó mucho trabajo y también le pedí qué más tenía que hacer, ¿no? Y él, abrí la Biblia y él me dijo, esfuérzate, la palabra que dice esfuérzate, es valiente. Y bueno, se me ocurrió vender pastas floras, prepisas y bueno, estoy vendiendo y la verdad que me va re bien. Y se cumplió mi milagro, ¿sí? Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Pudiste pagar todo? Sí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.